en Lito.com. Muy bien. Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Bueno, se lo dedicamos a Margarita que cumpleaños. ¿Dónde está? ¿Vino Margarita o no vino? No vino. Se ve que no quiere que le celebremos un cumpleaños. Bueno, ahí está Margarita. Un beso grande. Empezamos con la pata política del resumen Blu, chicos. Sí, sí, sí. Tanta política, tanta política. Acá dice la producción que por favor se despierten y remen el resumen. De las cuatro de la mañana que estamos. Bueno, entra en la política en cualquier momento ¿Quién? Anto Pane. No, no. ¿Quién? ¿Quién? Sí, ya era lo último que faltaba. Una influencer. Ay, mirá, ahí está. Anto Pane. De ahí la tenés en el YouTube. Pane, mucho gusto. Es una señorita... Es Riquelme y Tevez. Yo la voy a describir para los que no están en YouTube en este momento. Es una señorita rubia. Es influencer. Sí. Es una señorita rubia que se ha hablado de ella en algún momento porque... Tiene dos proyectos importantes, ¿no? Sí, dos proyectos para la política. María, ¿puedo pedir algo? El derecho y el izquierdo. María, ¿puedo pedir algo? Tuvimos un encuentro fortiguo. ¿Se acuerdan? Ah, la que le... Que había dicho que con Alfa... La función estaba con Alfa. Que con Alfa tú pasó una noche de amor y lo dijo así. Tuvimos un encuentro fortiguo. La concha de tu madre. Mezcla de fortuito y furtivo. ¿Puedo pedir algo? Sí. Pero furtivo en el aire. No, no. Furtivo es un... Fort... Fortiguo, Doc. Pero eso pasó en el aire o... Eso ella lo contó en Margarita. Y tuvimos un encuentro fortiguo. Fortiguo. Mezcla de fortuito... Hay que ver que hay Alfa. Mezcló. Sí, sí. Y furtivo. Rolo, ¿qué? Iba a decir que estaba la imagen de esta chica y habían puesto el resumen blue y no se... Y le tapaba las lolas. El zócalo. Saquen el zócalo que Rolo quiere ver las lolas de Antopane. Ahí está. Y vos, Cato, vieras a delantera, ¿no? Tiene unas lolas. Edu, como le gustan a Rolo, viste que cuando se baña no se le mojan los pies. Enormes. Enormes. Es una cosa... Está bien. No tiene un balcón. Rolo, esta señorita... No es mi tipo tampoco. Ah, no. Ah, no. ¿Y cuál es tu tipo? No es que viene bien nada, Rolo. Pero perdón, Rolo. Artificial. ¿Cuál es tu tipo? Otro tipo de mujer, pero... Morocha. Muy artificial. No, esto... Eso no importa el color. Te gusta algo más natural. Pero, a ver, Rolo, a vos te gusta... A vos te gusta... A vos te gusta que tengan unas lolas descomunadas. Así es, pero es muy trucho, me parece. ¿Cumple? No, ¿cómo es muy trucho? Ahí está con Alfa, en el canal de YouTube. Miren la boca que tiene para ese borde de BD. Bueno. Con esa boquita te comería la tuya, Rolo. ¡Epa! Esa boca está mirando que en vez de decir yo dice nosotros. Hoy es viernes, ven y vino desatada. Te da un beso esa chica y te... Te traga, Rolo. Te traga, tal cual. ¿Cómo te traga? La boda. Es impresionante. ¿Cómo es esa exclamación? Pero luego no salió. Es una influencer, Edu. Son estas chicas que aparecen... ¿Vos decís que esta mujer se puede meter en política? Sí, sí, sí. De hecho ya lo dijo. Ya estamos liquidados, ¿eh? Sí, ya lo dijo, lo dijo. ¿A qué hora sale el avión a Estados Unidos? No, es más, ya en octubre... Superbob. Ya en octubre ella había salido a pedirle a la gente que no votara a Javier Milagas. Ah, bueno, le fue bárbaro. No le hicieron mucho caso. Es muy influencer, ¿eh? Y bueno, ella había dicho en su momento no voten a Milay, es un siniestro, un loco, un psicópata. Bueno. Voten a Massa o a uno. Cuánto indirecta, ¿no? Sí, bueno, lo votó el 56%. Bueno, está bien. Una visionaria. Pero ahora, ahora acaba de decir que lo siguiente... A ver, a ver qué dijo. ¿Está a muerte con Milay? No, 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 al contrario. O sea, habla y mueve las manos. Dale. Exactamente. Dice, como les está yendo como el culo en la economía, ahora quieren usarnos a las mujeres para distraer. ¿Por qué? Porque tomó del destape la noticia que dice que ahora quieren ir contra la ley del aborto. Justo del destape. Justo del destape. Impresentable ese portal. Y dice, pero así, dice Anto Pane, pero así como chocaron la ley Omnibus, esto tampoco va a pasar, lo de la ley del aborto. Así que el fracaso avanza, dijo. Mirá vos, Pane. Mirá vos. Entonces dijo, y les dijo a todos los legisladores y todos, ridículos, en 2025 voy a estar yo en el Congreso para atender a estos payasos. citada por la Cámpora. Muy bien. Muy bien. Hola. Anto Pane, digamos, yo soy todo eso, pero a vos digo, no te conoce ni tu vieja. Le contestó el presidente Milenio. Bueno, pero no, no, dice, bueno, sigue diciendo, obviamente, que todo es impresentable. Anto Pane, último bastión democrático en defensa de la patria. Vamos, todavía. Le escribe la gente, sí, sí, Y otro, otra respuesta que recibió a su posteo. ¿Qué pusieron? Mirá lo que será este momento que Anto Pane es la voz de la razón. No, también. Y después, Anto Pane ya hizo más por este país que los artistas de renombre. Con razón aparece en el destape, claro. Totalmente. Bueno. No es casualidad. Hay que levantarle un busto. Sí. Bueno, ya lo tienes, ya lo tienes. Ya tienes dos. Bueno, se supo la razón por la que Javier Milei no fue al Bailando por un Sueño en el 2018. ¿Por qué? Él había sido convocado. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, menos. Había sido convocado al Bailando porque ya era un personaje que iba a los programas de televisión y demás. Entonces, bueno, Tinelli enseguida llama a los que empiezan a ser mediáticos. Y lo llamaron, lo llamó la producción y Milei había dicho en su momento que se le dificultaba mucho por la cantidad de trabajo que él tenía. Claro. ¿Se acuerdan? Que la verdad que siempre trabajó mucho Milei. Y, bueno, que el tema es que no tenía tiempo para ensayar y demás. Claro. Pero que todo dependía de la plata que le ofrecieran. Claro. La tuya está, Javier. No, no, viste que a Javier a Milei le importa la plata. Sí, la salud. Es más fácil todo el mundo. Es más fácil llegarle una muela a un Rockweiler rabioso que un billete a Tinelli. Bueno, el problema es que no le habrían ofrecido lo que él esperaba. No se entendía. Y él dijo, yo por este dinero no bailo. Tomá. Y estoy hablando de economía, dijo él. Está muy bien. Así que se reunió con el Chato Prada en su momento y dice que lo que le habían ofrecido era 10 mil, lo que él había pedido, perdón, era 10 mil dólares. 10 mil dólares. Y no, en su momento, muy visionario, el Chato Prada dijo, no, no es personaje que valga 10 mil dólares. Mirá vos, otro visionario. Muy bien. La viste bien, Chato, ¿eh? La verdad, mi amigo Chato Prada. Hay un mensaje de una oyente, a ver. Dale. Buen día, soy de la de las seis. Me tienen de aquí para allá que me baño, no me baño con el tema del resumen. Me invito a la bañera que llegan a los 10 mil, salgo de la bañera, salgo de la bañera, salgo de la bañera. Estamos volviendo locas. Encima, tuve que cerrar rápido la ducha para poder ver y me mandan tres carnes frescas a bailar con esas polleritas. No, por favor, que se les vea el jean, así no vale. Acá están las carnes frescas. Buené tu cucu. Carne fresca. Acá el carnaval de Concordia están nuestros tres productores, el Colo, Karim y Gaby mostrando la cola. Estos ya vienen solos, no los manda nadie. Las tres carnes frescas. Sí. La batucada. Gracias. Ayer vino la batucada de Concordia que trajo unas chicas espectaculares con los lomos, pero nosotros tenemos nuestros propios lomos. Ahí lo tenés, lomo vacío y en tranes. Ay, Dios mío. Muchachos, gracias. Vamos, vamos. Qué barrio. Bueno, impresionante. Gente que está en el Mitre HD por YouTube puede ver, obviamente, los lomos que tenemos acá. No, es impresionante lo que tenemos acá. La carne fresca. Es más vacío que lomo. Sí. La carne fresca que hay en este programa es válida. Es tremendo. Ya tenemos 10.200 personas ¿Y qué te parece con lo que acabamos de mostrar, Edu? Mamma mía. Para menos. Ahí nos caímos con lo que mostramos y nos caímos, sí. Sí. Chicos, bueno, a que no saben que Máximo Menem, lo tienen a Máximo Menem, el hijo de Carlos Saúl y Cecilia Boloco. Como loco, claro, claro. Él en realidad se hace llamar. Mirá, mirá qué facha tiene. Estamos mostrando en YouTube la cara. Es igual al padre. Salió más a la madre, me parece, ¿no? La madre es hermosa. El divino. Y los hijos de... de Zulemita son divinos también. Sí. Sí, sí, sí. Ese pibe parece... Angelita. Ese chico, en serio, parece un modelo. Sí, claro. Es que no, ya trabaja el modelo. El padre es italiano, claro. Bertoldi. Paolo Bertoldi. ¿El padre de quién? De los hijos de Zulemita. Ah, pensé que decían el padre de Máximo. No, no, de Zulemita. Le damos un beso a Zulemita. Máximo ya es modelo. Ya don Ofre. Mirá. De hecho, Máximo ya... Ya trabajó de modelo en una campaña de zapatos. Bien. Mirá vos. Y usa el apellido de su mamá, ¿eh? Máximo Boloco. Exacto. Carlos. Carlos. Pero, 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 ¿de dónde sacan eso? Bueno. Hijo tigre, ¿no? Hijo pintón, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora va a trabajar en un reality en Chile, siempre en Chile, porque él vive en Chile. Él es chileno o debe tener la doble nacionalidad. Seguramente tiene la doble nacionalidad. Va a trabajar en un programa que se llama Top Chef Bip, donde sería como MasterChef, una cosa así, donde va a cobrar una importante cifra de dinero, que serían entre 10 y 12 millones de chilenos por mes, serían 10.700 dólares. Así que, bueno, una nueva figura en la televisión. Bueno, chicos, el lío que hay con la separación de Nito Artaza. Está horrible. ¿Qué pasó? Están tapándolo a las milones. Están tapándolo de mi ley con esto. No, los periodistas, que son unos seres oscuros, malvados, malintencionados. El periodismo es lo peor. Gente maligna. Le fueron a preguntar a Cecilia Oviedo, que es la primera mujer, o la segunda. La segunda, la segunda. La primera, la francesa. Bueno, la primera, la segunda de Nito Artaza, le fueron a preguntar qué opinaba de la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza. Porque parece que Nito Artaza ahora está con otra señorita. No, lo que pasa es que cuando él estaba con la señora Oviedo, Cecilia Milone era la amante. Exactamente. Y fue la amante durante años. Ahí está la música para leer. Ahí está, es claro. Vamos, el angelito. Sí, señor. Eso se demoró como el señor Real. A ver cuando a ver cuando angelito de brito lo llama a Leandro. 10.000 dólares. Ángel querido. El señor de angelito. Llévate a Leandro. ¿Cómo hacer un aporte puedo hacer sentado entre Janina de la Torre y Peñoni? Bueno, a ver qué decís de esto, Leandro. A ver, María. Dice Cecilia Oviedo. Yo sostengo algo. Si vos estás saliendo con un hombre casado y no una vez, sino años, ¿qué te hace pensar que cuando sea tu marido va a ser diferente? Y es lo que decíamos antes. Es verdad. Estaba con Oviedo, Milone era la manta. La Taza blanqueó con Milone y apareció otra. Claro. Nitor no perdió la mania, ¿no? Exacto. Las personas no cambian, dice. Así que el pirata muere pirata. Es verdad. Es verdad, dice Raúl. Hay gente que cambia. Es verdad. Bueno, Alberto, Alberto se sumó a la charla. No aclares que oscure. La gente salió de ahí maravilla. No aclares que oscure. La diferencia entre un marido y un amante es 50 kilos. Ahora Cecilia Milone empezó por ella por sus medios el divorcio. ¿Puede pedir ella el divorcio sin necesidad que le diga nada? Por supuesto. Bueno, así que se van a divorciar. Bueno, otro lío. Otro pasó. Esta es la pata deportiva del resumen blu. A ver, me tengo que sacar sangre. Tienes que meter. Dale, dale, contame. Dale, dale. No, parece que hay un lío tremendo, una crisis terrible entre Evagelina Anderson y Martín de Michelli. No. Otro problema más es que... Otro kilombo para él. Después de hablarle por atrás a los jugadores ahora también tiene problemas con la mujer. Dicen que él tuvo actitudes impropias en el hotel. ¿En qué hotel? ¿En cuál? En el hotel de concentración. Según Augusto Tartufoli, me ayuda a alguien. Tartufoli, pero muy bostero. Tartufoli, hay rumores de separación. No. ¿Qué habría pasado? El domingo la vi en la cancha a la señorita Anderson. No, señora, señora. A la señora Anderson. La vi con toda la familia, con los hijos, con la hermana, con el papá, con un montón de parientes, en el palco. Bueno, ¿qué pasa? Me lo que cuenta. Parece que ahora salió a la luz en el hotel, porque la gente de seguridad del hotel ¿qué vio? Vio gente que entra y sale al hotel y más de uno que preguntó ¿y esta chica dónde va? Señoritas que entran al hotel y van, no están alojadas en el hotel y van... Pero entra mucha gente en el hotel. Aparte, ¿qué hotel? Porque en Río cuando juega local duermen en la concentración de la humanidad. ¿En qué hotel? Debe ser en un hotel en el que jugar no hay pura de basmería. Cuando van de visitantes. Siempre. Interior barra interior del país como si salgan a la botana. Parece que habló la gente de seguridad. Paren de chastrar a gente. Sí. Acá es como el carbón, si no te queman te ensucia. Son y 37. No, no, me apuro, me apuro. Pero es carnaval, Eduardo, es carnaval. Estas dos noticias son muy importantes. Hola, a ver, soy Miguel Verdun del informativo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Furia, furia de gran hermano. ¿Qué pasó? Quiere, está tremenda. Furiosa. No, furiosa no. ¿Qué quiere, sexo? Sí, arde por Leandro. No, no por Leandro, perdón, no por Lisandro. Atenta Melina. No, no, no. No, mira, ahí tenés a furia. Lisandro, mamá mío. Furia es la de Larito, obviamente peló bien rapadito. ¿Cuál es el hombre? No, no, el hombre. Ahí está, Lisandro, mira. Mamá mía. Lisandro, que tiene ese look, tiene un look muy honda ella, así, y se quiere comer a Lisandro, definitivamente. Entonces se quiere comer a todos. No, quiere tener sexo con Lisandro, lo ve y se derrite, y dice, ay, ¿quién pudiera tener ese cuerpo? Ay, mamita. Y encima, encima le preguntaron, para que no somos de fierro. Encima le preguntaron a Lisandro, sí. ¿Cuántas veces había tenido sexo en un día? Y dijo que siete veces. ¡Uy! ¿Siete veces? Yo, a ver, yo no quiero preguntar acá en el, no quiero preguntar acá, porque no los quiero. Pregúntame a mí. Yo todos los días dos. ¿Sí? Dos de enero, dos de febrero, dos de marzo. Amasiado, ¿no? Me queda alguno, dos. Furia lo ve, por ejemplo, cuando él se mete a la piscina, y dice, ay, bombonazo, la puta madre, no te puedo tener, no, no, no es hermoso este HDP, dice, y araña a la ventana. Ay, está caliente como un panza de cocinero. No, no, Tartu me acaba de escribir, ¿qué dice? Todo mal entre Micho y Eva. ¿Viste? Ahí está. Abrazo a Tartu, ¿eh? Abrazo a Tartu. Todo mal, ustedes a mí no me creen. Me pone Tartu, está creído que es un galán alemán. Ah, la pena. Letal, ¿eh? Letal, Bueno, cuestión que, nada, confirmada esta información, no, no, Furia se quiere comer a Alisandro, y no puede lograrlo, Ampliaremos a Bacillero. Bueno, terminemos porque me van a comer a mí. Y la última, chicos, lo que es estar de novia con Tinelli, ¿eh? ¿Qué pasó con Millet Figueroa? ¿Qué le quedó debiendo a la novia? Podría, podría tener un programa en América. Lo tiene que aprobar en el canal, ya está el proyecto. En breve. Me parece que el que no va a tener programa es Tinelli. Es así. Preguntale a Tartu. Pero me parece que... Me parece. El que se va es Tinelli ahí. Decirle que se apure. Me parece que está todo mal con Vila, me parece, me parece, me parece. Entonces, si Tartu no lo confirma, no me crees. Me parece. Pero bueno. Bueno, cerramos ahora, cerramos. por favor. Veo que no les ha interesado el proyecto. Chau, chau, chau. Chau. Este espacio fue auspiciado.